Y seguimos con el doctor Víctor Vivanco Valladares, por favor un fuerte aplauso para él. Y vamos a hablar de quién es el doctor. El doctor es médico especialista en medicina alternativa y gerontología, flebología y linfología. Y él va a hablar acerca de la sueroterapia ortomolecular. Por favor un fuerte aplauso para él. Hola, muy buen día. Ya hasta cohiben a uno después de escuchar tanta ciencia antes de mi ponencia. Yo a hablar de sueritos y soluciones ahí, viendo que acá está la ciencia de todo. Bueno, aquí paradójicamente de lo que voy a hablar, y lo paradójico es de que de lo básico tenemos que pasar a lo complejo para volver nuevamente a lo básico. O sea, vitaminas, minerales, aminoácidos. Cuando toda la tecnología va por otro lado, otra vez ya estamos volteando a ver lo del inicio. ¿Y por qué? Porque bueno, hay límites también en la tecnología. Y hemos visto que lo básico es lo que ha reforzado todo lo que viene. Un ejemplo, estoy hablando de Otto Warburg. No sé si lo han escuchado mencionar, a Otto Warburg. ¿Se han oído hablar de lo que son antioxidantes? Deben de buscar quién es Otto Warburg. Fue en los años 30, un científico, médico científico, que ganó un premio Nobel por decir que la célula enferma es una célula ácida y una célula inflamada. Esto da origen a lo que son los prooxidantes. Entonces, posteriormente ya se habla como antioxidantes para el remedio D y como prooxidantes actualmente se habla de que son los principales, dentro de la teoría del cáncer, son los principales generadores de cáncer a nivel general. Entonces, si vemos por ese lado, tenemos que irnos a lo básico, que son las vitaminas, vitamina C, que es uno de los más potentes antioxidantes que existe en el cuerpo. Y yéndonos con la vitamina C, tenemos que hablar también de lo que es Linus Pauling, en los años 60, él describió o acuñó más bien el término de lo que es la medicina ortomolecular. Bueno, como tal, la soroterapia ortomolecular es una terapia que utiliza infusiones intravenosas de aminoácidos, minerales, vitaminas. Esto para tratar de llegar a un equilibrio en el organismo. Son dosis muy, muy elevadas. Un ejemplo, yo en terapia ortomolecular, utilizo en pacientes con cáncer 75 gramos de vitamina C. Muchos dirán, ay, pero lo vas a matar. Bueno, no se me ha muerto ninguno. Entonces, no hay mayor problema, porque es hidrosoluble y el cuerpo empieza a tirarla al cabo de horas. Como principio básico se utiliza lo que es la medicina ortomolecular, que uno de sus pilares es principalmente de que debe de haber un equilibrio. Cuando el cuerpo empieza a manifestar, un ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de rodilla, un dolor muscular, nos está avisando de que hay un desequilibrio y tenemos que empezar a atenderlo. Si no le hacemos caso, ese dolor va a empezar a cronificarse, hasta que empezamos a tomar ciertas soluciones o sustancias, empieza a quitarse. Ok, ¿cuáles son los principales objetivos? Aumentar el nivel de las vitaminas y minerales, para llegar a lo que es un equilibrio en nuestro organismo. Restaurar y mantener como tal el equilibrio bioquímico. Aquí me gusta hacer mucho una analogía, si nosotros sembramos una semilla para que esta crezca, debe de tener un sustrato, debe de tener vitaminas, minerales y demás para que pueda crecer bien, si no, no va a crecer o va a crecer defectuosa. Entonces, yo aquí hablo de un sustrato bioquímico que debemos de tener o un sustrato biológico. Si nosotros ponemos en un paciente que no tiene ningún sustrato biológico, le empezamos a tratar con terapia, vamos a decir celular, si va a funcionar, pero no de igual forma a que si tiene un sustrato biológico enriquecido. Un ejemplo, los médicos estéticos que hacen mucha aplicación en cara y todo eso, deben de tenerlo muy consciente, ¿por qué hay pacientes que les dura mucho más la aplicación de células madre o de fibroblastos que otros pacientes no les dura tanto? ¿Por qué? Porque su sustrato biológico está deficiente y eso es fácil, por eso creo que todo médico debe de conocer lo que es la medicina ortomolecular o la sueroterapia y aplicarla, porque es preventiva y a su vez es curativa o coadyuvante. Entonces, si nosotros a nuestro paciente le estamos ofreciendo esta opción también, pues va a repercutir en un mejor resultado para nuestras prácticas diarias. ¿En qué nos ayuda también? Bueno, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Esto se ve bastante. Un ejemplo, yo les puedo decir, en el tiempo de pandemia de COVID, yo atendí muchísimo paciente con este tipo de tratamientos, con un éxito muy, muy bueno. O sea, yo estaba más gordo, fumaba, no hacía ejercicio, no nada. A mí me dio COVID, pero fue como un paseo en la playa, la verdad, nomás me aislé porque para no contagiar a los demás, pero me fue súper bien. Entonces, sí, sí ayuda a aumentar el sistema inmunológico. Ayuda a la desintoxicación natural del cuerpo. Esto, pues bueno, tenemos algo que se llama quelación. Metemos EDTA, metemos vitamina C, que es un quelante natural, y demás sustancias que nos ayudan a potencializar el efecto de depuración de nuestro organismo. Nos ayuda a mejorar el sistema de depuración, las dos etapas de lo que es el hígado. Bueno, los beneficios clínicos principalmente son el fortalecimiento del sistema inmunológico, que a su vez nos repercute en que nos enfermemos menos. Aumento de la energía y de la resistencia física, esto lo buscan mucho los atletas de alto rendimiento. Efectos anti-envejecimiento. Una de las teorías de envejecimiento, de las más actuales, es la teoría de los radicales libres. Esta también nos habla de que un radical libre nos acelera el envejecimiento. Y la medicina ortomolecular actúa mucho en contra de los radicales libres, porque la gran mayoría de los productos que utilizamos son antioxidantes. Entonces, es un arma muy, muy fuerte para enlentecer el envejecimiento, ya que también se está utilizando para alargar lo que son los telómeros. ¿Qué utilizamos? Bueno, hay una suma de vitaminas, minerales, aminoácidos. Debemos de saber qué tipo de minerales o qué tipo de aminoácidos vamos a meter. Debemos de conocer y es meramente personalizada, no por edades, es por individuo. Debemos de conocer a nuestro paciente para saber qué le vamos a poner. Por eso, ahorita estoy actuando un poco con lo que es epigenética, para ver realmente en ese momento que tiene el paciente y empezar a sustituirlo o reponerlo. Debemos de saber cómo actúa cada componente, porque podemos decir, ¡ay, le estoy metiendo mucha vitamina C! Le va a ir súper bien. Y al rato empieza con una deficiencia de cobre. ¿Por qué? Porque no sabíamos que la vitamina C es un quelante natural del cobre. ¡Ah! Le estoy metiendo zinc porque lo quiero recuperar, quiero reforzar lo que es el sistema inmunológico y todo lo demás. Pero empieza con una deficiencia de selenio, porque no me percaté que el zinc evita que se absorba el selenio. O sea, no nomás es meter por meter las cosas. Debemos de saber cómo actúa y qué es lo que nuestro paciente ocupa. Si no ocupa algo, no se lo voy a meter nomás por mamás. Entonces, tenemos que conocer a nuestro paciente y eso es lo primero. Para irnos, porque me dicen que ya es poco el tiempo que queda, hay muchos estudios que se están haciendo de lo que es la vitamina C, la melatonina, porque la melatonina es actualmente el mayor antioxidante del cuerpo en relación al cáncer. Y están dando muy, muy buenas noticias. Aquí la cuestión es de que se hagan más investigación. Lamentablemente, no muchas personas o muchas empresas invierten en esto. Pero creo que pronto vamos a tener noticias fabulosas en este aspecto. Aquí les pongo ya para terminar básicamente, unas cuatro diapositivas de qué componentes actúan en ciertos órganos. Por ejemplo, en el corazón tenemos el ALA, que es el ácido alfa-lipoico, la carnitina, el DMCOF, el dimetil sulfóxido, colina, magnesio, el complejo B, B1, B6 y B12, potasio, la procaína. También es muy buena con la terapia neural, la conzima Q10, glutatión, vitamina C, arginina, ornitina, cisteína. Hay más, pero estos son los principales. Básicamente, en el riñón, cafeína, glutatión, B6, el DMCO y la procaína. En hígado, tenemos igual el ácido alfa-lipoico, carnitina, vitamina C, glutatión y el DMCO. Aquí se me pasó a poner también la cisteína y la lisina. Enojo, y esto es curioso, pacientes que he tratado ya adultos mayores con dimetil sulfóxido, sin saberlos he tratado por alguna otra razón, empiezan a mejorar su visión. Y son pacientes que tienen degeneración macular del adulto mayor. Entonces, el DMCO ayuda bastante en lo que es el ojo. El único problema es que el paciente empieza a oler a elote durante 3 o 4 días, a elote cocido. Entonces, eso es normal para que sepan. Y básicamente es lo que les quería hablar.